el nuevo windows que a muchos nos gusta winteros mismo que se considera por toda latinoamérica como el windows para los gamers pero de igual forma funciona excelente para equipos de bajos recursos ya que este windows está tan bien optimizado que tiene servicios desactivados que no son tan importantes para usuarios mortales como nosotros y es que winteros es muy quisquilloso en esto y funciona solo con los servicios necesarios pero lo mejor de winteros es que si en algún momento llegarás a utilizar por ejemplo la telemetría está siempre podrías habilitarla ya que no se elimina absolutamente nada solamente se deshabilita también vas a poder actualizar tu windows desde windows update pero eso no es lo mejor ya que en winteros cuentas con cinco modos de rendimiento para videojuegos y además herramientas extra que sirven para mejorar diferentes aspectos de tipo gamer así como herramientas poderosas para la limpieza optimización y mucho más el día de ayer mauro cerqueiro lanzó esta versión para todo el público debo admitir que en estos días la he probado y me quedé con la boca abierta ya que en esta versión encontraremos mejoras en optimización para el adaptador de red mejoras en optimización de velocidad y rendimiento mejoras en planes de energía si esta versión es más rápida que versiones anteriores lo mejor de esta nueva versión de winteros es que promete aprovechar todo nuestro recurso para el gaming como para el trabajo diario así que sin tanto bla 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 vamos a darle lo primero que quiero que veamos es el tamaño de la imagen hizo estamos utilizando winteros en red 0 621 h 2 de 64 bits y el peso de esta hizo vamos a verla rápidamente aquí podemos ver 3 gigas con 520 megabytes algo que me encanta de winteros es que esta es una de las versiones que más rápido se instala solamente hay que darle en siguiente y aquí simplemente seleccionamos nuestro disco duro si ya tenías anteriormente una versión de windows te recomiendo eliminar y le damos en siguiente mucho cuidado con esto porque esto hará que pierdas todos tus archivos si no haces una copia de todos tus archivos así que te recomiendo guardar muy bien ese pack voy a acelerar este proceso ya que esto depende de cada usuario lo primero que nos saldrá es esta ventana que estamos viendo aquí que es el post install de nuestro windows simplemente vamos a presionar alguna tecla y aquí simplemente hay que esperar para que inicie si no sabes lo que vas a hacer simplemente presionas a te recomiendo leer esto para que sepas qué es lo que va a hacer el post install que le voy a dar ejecutar post install la letra b y nuestro windows se va a reiniciar una vez que se reinicie nuestro equipo volvemos a presionar cualquier tecla y aquí nos dice ya ejecutando nos pregunta que si deseamos ejecutar el comando sfc scan out para los que no saben qué hace este comando prácticamente reemplaza todos los archivos dañados del sistema todo esto para que no tengas ningún problema en este caso yo le voy a poner que no y aquí me dice que reducir el espacio que ocupa las actualizaciones de windows opcional y le voy a dar que sí como podemos observar también nos está instalando todos los visual c++ para que no tengamos ningún problema con cualquier tipo de programa que los esté instalando absolutamente todos cosa que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada ahora hay que esperar a que se reinicie nuestro windows una vez que ya ha finalizado el post install antes de instalar todo y mejorar la escala de nuestro escritorio lo que voy a hacer es ver cuánto ocupa espacio en mi disco duro para ello voy a dar clic derecho propiedades y aquí puedo ver que ocupa solamente 9 gb con 380 megabytes como estamos viendo por aquí voy a instalarle todos los drivers para poder verlo de una mejor forma una vez que ya hemos instalado los drivers ahora sí vamos a ver qué es lo que tiene dentro la nueva versión de winteros rep 06 vamos a ver la hoja de instalación si tienes alguna duda aquí está todo lo que se realizó durante el post install quiero que veamos la versión de windows 10 que estamos en este momento estamos en la versión 21 h 2 en la compilación 19 mil 44 punto 1700 ahora vamos rápidamente a lo que nos interesa que es el rendimiento de nuestro windows para ello abrimos el administrador de tareas y aquí logramos observar nada más 32 procesos en segundo plano recordemos que es un windows completo no es un windows litiado es un windows optimizado además tenemos 1 a 2 por ciento en el cpu y tenemos 9 por ciento en memoria ram si nos vamos a rendimiento podemos observar mejor que solamente tenemos 72 procesos en total de todos los procesos que se están ejecutando y en memoria ram solamente nos está consumiendo un giga y medio es lo que nos consume el sistema operativo de winter y como te mencionaba al principio vamos a poder tener opciones avanzadas y herramientas para la optimización de nuestro sistema para ello tecleamos shift más clic derecho se despliega el menú extendido por ejemplo en winteros herramientas tenemos para reiniciar el explorador reparar iconos configurar complementos que si damos un clic podemos observar todo lo que vamos a poder configurar dentro de nuestro windows por ejemplo activar la instalación de algún componente de idioma activar o desactivar windows search también vamos a activar o desactivar bluetooth activar la hibernación el inicio rápido la telemetría 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 base telemetría plus o telemetría completa por ejemplo aquí si tú quieres activar o desactivar wifi simplemente vas a presionar el número por ejemplo en mi caso es el 4 y debes saber que esto va a ocasionar que tu equipo se reinicia así que cada modificación tu equipo se reiniciará automáticamente y una vez que inicie ahora sí ya se han aplicado los cambios que hemos realizado seguimos en winteros herramientas como podemos ver tenemos la configuración para la impresora que muchos windows light se olvidan de esto pues en este caso winteros no es así ya que aquí vamos a poder habilitar o deshabilitar el servicio de impresora por ejemplo si tú no tienes una impresora y no piensas utilizarla no es necesario que este servicio esté habilitado simplemente le damos aquí en deshabilitar el servicio de impresión si tú en algún momento necesitas imprimir simplemente le das aquí en reparar el servicio de impresión y como puedes ver aquí ya se está ejecutando el servicio bastante fácil y simple tenemos también para configurar las actualizaciones de windows también este viene por defecto deshabilitado pero tú vas a poder habilitar el servicio le das aplicar ahora una vez que se ha habilitado ahora si nos vamos a la configuración de nuestro windows y aquí podríamos ya darle en buscar actualizaciones y vean que va a empezar a buscar todas las actualizaciones para este windows si lo tienes deshabilitado te va a salir un error tenemos también para poder configurar nuestro microsoft defender que por defecto viene habilitado también de igual manera nosotros podríamos deshabilitarlo y volver a activarlo en cualquier momento podemos incluso configurar one drive instalar ciertas aplicaciones de nuestro windows que tenemos por acá en optimizadores básicos vamos a poder optimizar nuestro sistema operativo activar la optimización de los procesos o podemos desactivar la optimización tenemos también optimización para el streaming y también tenemos el menú de winter os optimizadores gaming tenemos optimizaciones de mouse de latencia de teclado de nuestro disco duro para reducir el stuttering para reducir el input lag y además tenemos los famosos optimizadores de mauro cerqueiro que son configuraciones para nuestro windows dentro también de la configuración de juegos vamos a poder configurar la barra de juegos configurar hyper v configurar el modo de juego de windows y más configuraciones que vamos a poder realizar también tenemos winter os limpieza el cual nos va a facilitar mucho el darle mantenimiento a nuestro sistema operativo tenemos un limpiador general es una herramienta parecida así cleaner y más herramientas para poder desinstalar aplicaciones y tenemos una herramienta bastante completa y esta es la que yo he utilizado para instalar mis drivers aquí vamos a poder instalar los drivers con cualquiera de estas herramientas en winter os visual vas a poder cambiar tanto el tema vas a poder colocar este fondo de pantalla que está bastante bueno vamos a ver cuánto podemos personalizarlo y podemos cerrar esto y ya podemos observar los nuevos iconos que estamos viendo acá podemos ver ya todos los iconos la verdad es que se ve bastante bien me gusta mucho la apariencia que tiene este winter os con estos iconos y ya para finalizar el menú extendido como podemos observar tenemos winter os entretenimiento tenemos por si queremos apoyar a mauro cerqueiro aquí está su paypal y su mercado pago de argentina algo que me preguntaban es que si todas las aplicaciones por ejemplo la de xbox funciona dentro de este winter os pues la respuesta es que sí aquí estamos viendo iniciar sesión dentro de la aplicación de xbox cuenta con la tienda de microsoft también como podemos observar y vamos a poder descargar cualquier tipo de aplicación pues bueno próximo viernes lo estaremos poniendo a prueba frente a un windows y es normal completamente en vivo y ahí sacaremos conclusiones por lo mientras nos quedamos con esta review de todo lo que incluye la verdad que está muy completo y por ello es considerado uno de mis favoritos recuerda que yo soy el tío master y siempre estoy para ayudarte e informarte así que no dudes seguirnos también en nuestras redes sociales cambio y fuera un día tuve un problema un error en mi pc consternado y confundido investigue en internet había muchos canales y ninguno me ayudaba no tenía la información que yo necesitaba master tutoriales me ayudó con mi problema me dio buenos consejos ser experto en el tema una suscripción le regale a su canal